10 y 36 de la mañana, vamos a cambiar de tema, vamos a ver con lo que ha respondido el Ministerio de Relaciones Exteriores que ha emitido un pronunciamiento de protesta por las declaraciones del Director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia quien indicó que la Isla Santa Rosa, ubicada en el departamento de Loreto, no pertenece al Perú y está ocupada irregularmente por nuestro país. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al encargado de negocios de Colombia a fin de hacerle entrega de una nota de protesta mediante la cual el gobierno peruano reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre esta isla, la Isla Santa Rosa y expresaron su respaldo a las autoridades elegidas democráticamente en este centro poblado. Asimismo, destacó que impulsa y financia proyectos de desarrollo en la zona fronteriza con Colombia favoreciendo a las poblaciones más vulnerables. Vamos a hablar sobre este tema porque el Congreso de la República también se ha pronunciado, ha rechazado la declaración del funcionario colombiano que cuestionaba la soberanía peruana de la Isla Santa Rosa. Los han enviado este comunicado donde señalan que expresan su más absoluto rechazo y la protesta por la pretendida usurpación de territorio peruano esbozada por un funcionario de la Cancillería colombiana quien señaló que la Isla Santa Rosa no pertenecería al Perú y estaría siendo ocupada irregularmente por nuestro país. Bien, ahí está el comunicado entonces también del Congreso de la República sumándose a esta situación. Claro, el tema de las fronteras o el descuido que tenemos en términos generales de todas nuestras fronteras es realmente clamoroso. En ese sentido los otros países lógicamente desarrollan mucho más también sus límites y generan pues estos problemas. Yo recuerdo por ejemplo que una vez pude viajar a Madre de Dios y fui, pasé la frontera mejor dicho hacia Brasil, hacia la zona de, o sea en Perú es Iñapari y pasamos en una combi hacia la zona de Asís que es en el estado de Acre de Brasil y la diferencia de un lado con el otro, solamente con metros de distancia era pero realmente alucinante. Del lado peruano era puros campos agrícolas, algunos cuantos puestos así de sus kioscos esos que tenemos acostumbrados de carretera con gaseosas, agua y las piñas, las frutas ahí para que uno pueda comprar al vuelo como se dice y cuando tú llegabas ya unos metros más allá a territorio brasileño lo primero que te sorprendía era que había una estación de taxi formal, autos del año, todos del mismo color, los transportistas uniformados, hace mucho calor estaban con un polito piqué, unas bermudas y zapatos o zapatillas todos uniformados y desde ahí tú tomabas un taxi que te hacía ingresar a la zona de Asís y Asís era una zona pero totalmente distinta a la frontera peruana, increíble, había un boulevard, me acuerdo muy bien, grandísimo, con tiendas donde podías comprar todo tipo de productos de moda, ropa de baño, la chica sus vestidos, sandalias, zapatillas, había un banco. Porque es la primera impresión que se tiene del país. Había un banco, el Banco de Brasil con su cajero, el automático donde toda la gente ahí de la frontera estaba acostumbrada a ir a sacar su dinero como ocurre en cualquier lugar ya prácticamente del país menos en nuestras fronteras y en nuestras fronteras era toda una zona así de desolación y unos cuantos puestitos de venta de fruta y de agua mineral, imagina, una diferencia abismal, en ese caso me acuerdo muy bien entre Perú y Brasil y eso ocurre en todas las fronteras. Y ahí está precisamente el mapa, en este caso hablando de Colombia, donde se viene indicando dónde se encuentra precisamente la isla Santa Rosa, que claro, es evidentemente territorio peruano, a todas luces, eso no está en discusión y es por eso que se han generado de inmediato los rechazos y manifestaciones de diferentes representantes de nuestros poderes del Estado, en este caso el poder legislativo que es el Congreso de la República. 10 y 40, seguimos.